Nos encontramos en Los Cóndores, una localidad que pertenece al Valle de Calamuchita. Visitamos a Mauro y a su padre Eduardo. Ellos comparten un legado familiar que se hizo presente hace más de 80 años en el pueblo. Acompáñanos a descubrir de qué se trata. Y junto a Norma vamos a estar conociendo el edificio donde habitó el fundador del pueblo. Un lugar que hoy en día, gracias a la restauración, es ícono local que da espacio a diversas actividades laborales. Hola chicos, ¿cómo les va? Estamos cumpliendo 30 años. Recorramos la patria. Visitemos a nuestros delegados que están diseminados en todo el país. A cada delegado, el saludo de toda nuestra organización y el agradecimiento por el trabajo que realizan. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí estás, frente a la fachada de la casa del doctor Abraham Molina, el fundador de nuestro pueblo! Bueno, nosotros tuvimos la suerte de acceder, de poder comprar esta casa. de niña haber pasado y haberme generado intriga que habrá dentro de esa casa por supuesto yo he visto docentes venir con los niños esta piedra por ejemplo este material es el que estaba el original el original solamente se le hizo un proceso de lavado estas rejas que vos ven son las originales solamente se las pintaron y ya no es para vivienda si no son consultorios sí y sí como no pasas pasa esto es lo que en realidad los chicos espiaban por ahí no exactamente como era la casa siempre le hablábamos es era la casa de fundador y bueno ellos viste siempre tenían la intriga que hay ahí adentro y cuando veían alguna ventana un poquito abierta enseguida se asomaban acá había muchos muebles antiguos muy bonitos muebles y si me fuiste conocer a la familia de ese fundador mirá isabel botex que ella vivía en formosa y venía a pasar vacaciones aquí con la cual siempre charlaba un rato nos conocíamos luego al fallecer ella una de sus hijas es la que nos vende la casa yo se la no tenía mucha o sea siempre la miraste a la casa permiso sí 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 como no te muestro sí bueno yo se la pedí a la casa le dije por favor tenerme en cuenta a la hora de venderla no sé era es como que es una tradición un ícono aquí en el pueblo la casa del fundador y bueno y me parecía muy bonita por la cercanía también a nuestras casas una de las cosas que más impactó a la gente fue el tema de las aberturas que se conservaron son las aberturas digamos originales de la casa ese ventana también ha sido tal cual como fue en su primera instancia en la colocación esa madera y exactamente si la madera comedor y dormitorios son ahora los consultorios hermoso me voy a buscar a raúl que se vuelve en el campo como no seguir conociendo un poco espero que lo encuentres bueno que estés muy bien gracias igualmente gracias por restaurarla gracias chao quédate que vamos a estar hablando con mauro la tercera generación que pasa por la panadería acerca del significado de conservar el espíritu familiar como parte de la esencia de su histórico negocio y si hablamos de herencias generacionales raúl nos va a contar como hoy en día es un apasionado de la actividad en el campo gracias a su abuelo centro de rehabilitación e investigación doctor esteban laureano maradona estamos en santa fe capital con lo último en avances tecnológicos y profesionales calificados abierto a todas las obras sociales contáctenos todo eso que querés y más lo encontrás en tienda hogar jerárquicos tienda hogar jerárquicos envíos a cualquier punto del país en el instituto jerárquicos empezá a construir tu futuro te ofrecemos tecnicaturas superiores en seguridad e higiene en el trabajo enfermería psicomotricidad y esterilización seguinos en facebook e instagram estudia en el instituto jerárquicos acá podés necesitas mejorar tu cobertura médica tenemos planes de salud pensados para vos jerárquicos salud contamos con cobertura a nivel nacional libre elección de prestadores y una app para resolver tus gestiones asociate online en sólo tres pasos y accede a tu próximo plan de salud jerárquicos salud seamos socios y y y y y y y y media luna y la estirá en cuernito esa es de media luna yo te digo mirá que rico y todavía no las pruebe igual ya las vas a probar che Mauro, estábamos hablando con Eduardo, con tu viejo de la historia que tiene la panadería no solo para ustedes para lo familiar sino también lo que es la panadería para el pueblo es una cuestión casi emblemática te diría de lo que es esta zona si, es una panadería que está próxima ya a cumplir 80 años bueno, viene de mi abuelo, mi abuela y bueno, ahora me toca trabajar a mi claro, claro, y si, te escapaste demasiado ché Mauro, ¿y cuál es tu tarea? ¿cuál es tu función? ¿qué estás haciendo? yo estoy más orientado a la parte de lo que es el pan bizcochos todo lo que es las facturas qué rico el olor es de la margarina qué rico, qué rico a las 4 de la mañana se empieza a cocinar ah, ¿y qué los dejas, leudando? queda en una cámara se saca a la tarde, tarde noche ya cuando se termina de hacer todo lo que es el pan y se quedan leudas toda la noche escucha, y si yo te pregunto si, ¿qué tiene de particular o de diferente lo que ustedes hacen en esta panadería a lo que hace cualquier otra panadería tradicional? y, o sea, cada uno tiene su forma de elaborar la arma de una forma y hay gente que la arma de otra y cambia girás acá y lo tenemos Eduardo que lo está haciendo a compañía debe ser hermoso un lujo un lujo porque, o sea, más allá de que te da una mano te enseña claro que sí mi abuelo no empezó en este edificio y después cuando pudo en el 56 y después hizo la cuadra o sea, que te escuchás yo, no es por meterte en presión pero de tener un legado histórico, familiar, enorme muy difícil de superar bueno, pero me parece que la cuestión no está en superarlo sino, o también puede ser no, a mantenernos más que todo exacto, exacto mantenernos el legado vivo y, bueno, tratar de de seguir con esto por más sacrificado que sea y más difícil que estén las situaciones hoy en el país por lo menos ir tirándola en esto o sea, que es lo que es lo que tuvimos siempre estas son las de Maní ah, estas son las famosas de Maní permiso sí, probala ya de no, no, ahora entiendo por qué viene la gente a buscarla sí, esta sí ah, pero son exquisitas en serio sí especial para acompañar el mate de la tarde, ¿no? matecito de la tarde sí, cafecito de mañana uuuh y esto hace que ustedes puedan seguir subsistiendo digamos, porque esto que vos me estás diciendo de haber mutado y haber buscado de la bondad el tema es que no solamente se fabrica pan facturas de bizcocho, ¿no? como hay muchas panaderías que lo hacen claro te lleva tiempo y bueno pero es lo que como todo como todo como todo si algo tiene que salir bien tiene que llevar tiempo también así que totalmente tener la posibilidad de estar con tu viejo compartiendo momentos trabajando no, sí, sí por supuesto que sí y manteniendo un poco también la historia del pueblo también porque esto es parte del pueblo imagínate la cantidad de años sí imagínate hay clientes que no sé, pero de toda la vida un placer hermano nos vemos la verdad espectacular y te felicito que sigas manteniendo este espíritu familiar y esta esta empresa que la verdad hace cosas ricas aparte aparte de todo lo demás cuando llegamos aquí no sabía a quién nos íbamos de parar porque no lo conocía el pueblo yo me gustó muchísimo porque la gente es muy respetuosa es muy buena conocí a Jerárgico a través de los chicos de aquí de la cooperativa agrícola yo tenía una mutual que no era muy buena en aquel entonces a partir de ahí me hice socio la verdad que nunca me arrepiento creo que todos tuvimos una mala señal y se han ido muchos familiares nuestros en toda la región y más en el pueblo natal de uno que fue el COVID fue una experiencia muy pero muy traumática para nosotros como familia porque yo casi parto tuve internado un mes al ser nosotros nomás mi señora y mi hija que era más chica en ese entonces la tuvimos que pelear lindo la mutual se comportó de 10 sin palabra la mutual porque tuve un mes internado y me cubrió todo quedé chocho con eso porque no lo podía creer que no podía que no tenía que pagar nada así que aparte porque me salvé del COVID se ve que Dios no me quería arriba entonces acá estoy tenemos más historias para seguir compartiendo nos queda pendiente encontrarnos con Raúl y su familia Raúl es oriundo de los cóndores desde pequeño siguió las raíces de su abuelo y en la actualidad trabaja a la par de su hijo Matías en el campo que es su cable a tierra ¿Necesitas mejorar tu cobertura médica? tenemos planes de salud pensados para vos Jerárquico Salud contamos con cobertura a nivel nacional libre lección de prestadores y una app para resolver tus gestiones asociate online en solo 3 pasos y accede a tu próximo plan de salud Jerárquicos Salud seamos socios Cibis más de 30 especialidades médicas encontrarnos en redes como Cibis Salud o visitanos en Avenida López y Planes 4917 todo eso que querés y más lo encontrás en Tienda Hogar Jerárquicos Tienda Hogar Jerárquicos envíos a cualquier punto del país Centro de Rehabilitación e Investigación Doctor Esteban Laureano Maradona estamos en Santa Fe Capital con lo último en avances tecnológicos y profesionales calificados abierto a todas las obras sociales contáctenos Paúl ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien Bueno acá me encontré hace un ratito con Norma y conocí la casa del fundador de acá de Los Cóndores fantástica y ahora conocer un poquito de historia de la familia veo que tenemos una postal preciosa ahí Sí ahí tenemos a mi nieto Mirá Estefano Hola ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Estás en el tractor? Escuchá Lugar con mucha historia Sí Sí Este es el tractor Historia y futuro Mirá No creo que llegue a trabajar no creo que llegue a trabajar con este tractor él no pero bueno yo desde los 11 años trabajaba con el tractor Este era de tu papá De mi papá De mi papá así que tengo varios inviernos acá arriba de esto Contame ¿Cómo eran esos inviernos? Eran terribles ¿Cómo era trabajar con este tractor? Nosotros con este tractorcito salíamos las 5 de la mañana íbamos a trabajar el campo no me olvido todavía ahora empezamos de noche a trabajar cuando amanecía que empezaba a amanecer el campo estaba blanco de la helada que caía Claro Una helada tremenda y bueno nosotros apurados para que saliera el sol porque salía el sol venía mi mamá con el sulqui y nos traía un café con leche en una botella de aceite No, claro Pero no era tanto el café con leche sino nos traía una barra de salamín con pan así que me comía la barra de salamín entera con pan Bueno, todo vuelo Creo que se casó con mi abuela en Italia en el año 23 y de ahí vinieron a Argentina y en el año 29-30 se vinieron a los cóndores y ahí empezaron en ese campo trabajando ¿Un campo muy cercano a este? Sí, de acá a 7 kilómetros Trabajábamos a media mi hermano con mi papá Así que trabajábamos todo a media Mi papá nos integró enseguida al campo nos dio participación ¿Los hizo trabajar? Los hizo trabajar Sí Sí, pero es algo que nos obligó él quería que yo estudiara no es para mí y me fui al campo Para agrotécnica ¿Y tu hijo es agrónomo? Sí, sí Ah, mira Sí O sea que por ahí andaba rumbeando el viejo Sí, andaba rumbeando Algo entendía que terminás vos ¿Y Mati que está por acá? Y Mati anda por acá no sé si anda con Se habrá ido con Con Estefano Mati ¿No te vas a ir? No, no, no ¿Aquí vengo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, me vienes Acá describiendo un poquito Che Ustedes son parte de la identidad de este lugar Estuve con tu mamá Me estuvo mostrando un poco la casa del fundador Tu viejo Tu abuelo Tu bisabuelo Bueno Gente que ha venido a laburar acá y me encanta conocer a estas generaciones ¿Vos cómo estás? Sí, la verdad que sí Bien, bien Bien Y bueno ¿Cómo es seguir acá cerca de la familia? Dijo que estabas haciendo tu casa también Estamos haciendo la casa ya que acá pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida Bueno La idea es seguir pasando un poco más No, la verdad que bueno me gusta me gusta la tranquilidad del lugar me gusta estar acá todo el tiempo ¿Vos subiste estudiando en Córdoba? En Córdoba, sí Sí, en la Universidad Nacional de Córdoba Córdoba es muy lindo La verdad que sí pero no, a mí no me gusta mucho a mí me gusta más o sea me gusta para ir a pasar un día para hacer algo pero el pueblo y el campo acá es donde donde quiero estar este es tu lugar este es tu lugar en el mundo Sí, así es y se ve que para tu hermana también para mi hermana también sí me encanta bueno vamos a recorrer un poco todo lo cómo fue creciendo ¿no? Dale, sí es como que se está tecnificando un poquito todo se va como como que va progresando y van subiendo esas escaleras donde cada uno va aportando desde su lugar algo importante así es así es como él vino todo con su nueva tecnología viste todo más moderno con siembra de precisión viste entonces yo hice un poquito un paso al costado lo sigo a él pero él está al frente de todo escuchá ¿y qué diría tu abuelo ahora si te viera con tu nieto? por Dios por Dios estaría más que contento no podría creer todo esto no lo creería vivir en un pueblo donde la gente se conoce y trabaja en lo que transmite de generación en generación fortalece el sentido de comunidad y preserva valiosas tradiciones dar continuidad a las tradiciones y prácticas culturales son parte fundamental de la identidad del pueblo que refuerzan los valores y las creencias que hacen de los cóndores un lugar especial de los cóndores Gracias por ver el video. Tenemos planes de salud pensados para vos. Jerárquicos Salud. Contamos con cobertura a nivel nacional, libre lección de prestadores y una app para resolver tus gestiones. Asociate online en solo tres pasos y accede a tu próximo plan de salud. Jerárquicos Salud. Seamos socios.